Del conjunto Manavita, Antiburbano, perfecto para Kevin Mercado, aquí está Kevin, vamos a ver qué hace con la pelota Kevin, una finta, se dio modo para centrar de cabeza, ¡gol! 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 ¡Charles Vélez, el autor de la conquista, el gol estaba en la banca, Charles Vélez, pero todo lo hizo Kevin Mercado, y que sucedió fue con Toto Sarginetti, el ingreso señores, de este jugador, del que ingresó en el mercado para centrar y permitir la llegada de Charles Vélez, ahora con un testarazo rotundo, aunque el portero...